hola a todos mis amigos de salvi ricky en blogs bueno aquí les traemos un nuevo vídeo en este vídeo pues fuimos a un double day fui yo mi esposo mi hermano y su esposa obviamente los niños se quedaron con mi mamá así que disfrutamos sin niños esta vez y bueno pues normalmente ustedes saben yo los saludos en el vídeo pero esta vez se me borraron los pedazos del vídeo así que tuve que nada más grabar el audio pero bueno si son nuevos no olviden suscribirse dejar su like su comentario y activar la campanita bueno aquí les dejo el vídeo espero sea de su agrado que bueno pues yo ya me decidí por un sándwich que es el roasted turkey club sandwich la verdad agarrese porque en sí no tiene muchas calorías tiene más la ensalada la ensalada esa cuánto tenía en la hay 840 calorías tiene más que el sandwich si tiene más más físico es el de 13 ya ya sorry mi gente pero es que tenemos que empezar la dieta si no empezamos la dieta yo que vas a lo que vas a pedirme todavía no sabes todavía no sé todavía se siente raro andar sin niños ¿de verdad? cómo se siente andar sin tu hijo ¿El nene? Ah, es raro porque se empezó hasta el pendiente ¿Qué estará haciendo? ¿Será que ya se reunió? ¿Está trabajando? Ya teníamos bastante de no salir así nosotros cuatro amigas Desde que tuvimos los niños Ya, antes Desde que tú estabas embarazada Y de ahí siempre con los nene Imagínense Ok, entonces Beatriz y Alexis ¿Cuántos años llevan juntos? ¿O desde cuándo se conocen? Desde 2008 2007 Mira como suda 2007 2007 ¿No? ¿O finales de 2007? Claro, no, no Nos casamos en el 2008 Esa es una buena respuesta a los finales o a los principios del 2007 ¿Cuándo se hicieron novios? ¿Cuándo se hicieron novios? En el 2007 En el 2005 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 Yo estaba en high school todavía No, no Si No No, no Es divertido ¿Cuándo se casaron? ¿Cuándo se casaron? Pero ¿Dónde nos casamos? Se murió Por qué estás haciendo Todas estas preguntas Me estás haciendo quedar mal Ah, come on, girl Octubre 28 de 2019 What? Octubre 28 De 2008 Y cómo se conocieron Ella me agregó No, él me agregó primero Me agregaste ¿Se habrá buscado a otro? Para mí que sí Ya no se dejan informáis No se dejan No se dejan No mientas Tú me agregaste al sitio ¿Segura? Y como yo te voy a arriesgar Tú vivas Lejos que es donde yo vivía Porque te gusta el paquete No se dejan ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Será un reciba revés, ¿no? No No Es que Mi gente Lo que pasa es que yo tenía una página de música Antes yo y mi hermano cantábamos Entonces él me agregó a esa página Y luego me mandó un mensaje Y me dice ¿Quién eres tú? ¿Eres tú la muchacha o el muchacho? Porque teníamos Teníamos una foto Yo y mi hermano Y me preguntó ¿Quién eres? ¿Eres la muchacha o el muchacho? Y yo le digo Soy la muchacha Y entonces él me dice ¿Y tú no tienes una página personal? Y yo le digo Sí Y él dice Dámela Y yo se la di Y me agregó ¿Quién me agregó? ¡Ah! ¿Por qué tú me agregaste primero? En la página de tu mano Sí, pero yo no más te agregué Bueno Ok Porque esa es la pregunta ¿Quién me agregó primero a quien fuiste? Entonces tú ¿No estamos dando explicaciones ni nada de esas? Sí, pero yo no te... Sí, pero yo no te... Sí, pero yo no te... Solo vi Pues eso ya Acabó Que quede claro que yo no lo agregue para una relación No lo agregue nada más para que pueda escuchar a la música Porque mira este paquete como ella dice Pero eso me agregó Bueno ¿Y quién habló primero a quién? Ahí está ¿Qué es lo que más te gusta de Alexis B? Todo Lo cabezón Y tú Alexis, ¿qué es lo que más te gusta de B? La frente que tiene Que no le gusta más bien Díganse algo lindo A few moments later A few inches later Un nari de pingüino Me gusta tu cabezón En serio, en serio Y cómo... Y cómo les va ahora como papás? Una buena experiencia, ¿verdad? Que te hace... Sí Te hace ser como un poco más... Más responsable Más estresado Más ganas Es el que está más activo con los míos ¿Verdad? ¿Saben por qué? Miren, estas entradas de pelo aquí no son de balde Miren Se me está cayendo hasta el pelo ya Si miren las ojeras Y si miran arrugas Y si miran arrugas ya saben por qué están... No es verdad Nada Qué bueno, qué bueno Bueno, les deseamos mucho amor y muchos años más Más de vida y de amor juntos Bueno, ahora me toca a mí entrevistarlos a ustedes Ok ¿Dónde se conocieron? ¿Quién agregó a quién? A él A mí Me mandó para el casino Ok Y ¿Quién es más celoso? ¿O celosa? ¿Dónde fueron a comer en su primer cita? ¿Dónde fueron a comer en su primer cita? ¿Dónde fueron a comer en su primer cita? Ok, Carlos ¿Qué es lo que más te gusta en Stephanie? Sus ojos No se escucha Sus ojos Sus pestañas Awww Dígase en algo romántico ahora A ver A ver ¿Qué es lo que más te gusta en mi vida? ¿Qué es lo que más te gusta en mi vida? ¿Qué es lo que más te gusta en mi vida? A ver ¿Qué es lo que más te gusta en mi vida? ¿Qué es lo que más te gusta en mi vida? Ok, ok Le voy a hacer algo romántico A Lessi, no estés metiendo cizaña Ay, pero un abrazo bueno Se mira muy frío ese abrazo Demasiado frío Y la comida llegó Y la comida llegó It looks so good Díganme si no se le dan coma Mmmmm It looks sooo good Mmmmmm ¿Cómo estaba esa comida? Delicioso. Muy bueno. Muy, muy buena. Estaba muy rica. Y pues yo creo que estoy aquí y vamos a ir con este video, ¿verdad? Ya son la once de la noche, así que espero que el video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse, dejar su like, su comentario y nos vemos en otro video, ¿ok? Bye. 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 Say bye. Adiós. We said bye. Bye. Chao. Nos vemos.